Para ser el mejor tienes que ganar a los mejores, pero tu rival cree que es él. Zeben Díaz vs. Simón Santana Fran Palenzuela vs. Daniel Montes de Oca Mar Rodríguez vs. Olinda Van Der Fee Solo puede quedar uno Rasid Pelaini Alex Aksumo Rafa del Toro Jonay Risco Warren Stiebermans Rafi Zowoid Media vida peleando, vuelvo a casa y va a ser complicado que me hagan mañana. Vienen a demostrar que es K1 Max.